Hey, dime dónde vas y si sabes tu destino Hey, ¿dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó iluminados bien de cerca Y a pesar de aquel adiós, mi puerta siempre estuvo abierta Como antes Despierto con un sueño de volverte a encontrar Sentarte de tu mundo y volver a empezar Es que te soy sincero, nunca se apago el fuego Ay, mami, nunca te he dejado de amar Quiero volverte a besar, hacerte feliz cada día más Hacerte un castillo, hacerte mi reina Enténdelo, mami, que tú eres mi nena Y quiero hacerte entender que contigo Quiero amanecer, que por ti se me eriza la piel Quiero amarte igual que ayer Ayer, ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón Y por el otro lado Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado Ey, tu mirada ahí está arrepentida Oh, hey Dime si es verdad o es solo idea mía Y que no es locura ni obsesión Que no es capricho simplemente Dile que lo sientes y que yo Nunca he dejado de quererte Como antes Y déjame, mamita, yo soy el ojo